Hola, esta semana hablamos de los impactos de la actividad petrolera en Latinoamérica. En Mongabaylatam, junto con varios medios de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, le seguimos la pista a los pasivos ambientales en estos cuatro países. En total, mapeamos más de 8.000 lugares contaminados que, aunque han sido identificados por los gobiernos, en su mayoría no han sido remediados por completo. Pasamos de la contaminación petrolera a la pérdida de bosque. Un estudio de Global Forest Watch y la Universidad de Maryland revela que el año pasado el planeta perdió 4.1 millones de hectáreas de bosques primarios, lo que equivale casi al tamaño de Suiza. Brasil, Bolivia, Perú y Colombia están entre los 10 países más deforestados. Y la violencia no se detiene. En menos de una semana, dos defensores del agua y medio ambiente fueron asesinados en ataques separados, ambos entre la Manalco, municipio del Estado de México. La explotación forestal clandestina y la expansión de las actividades agropecuarias son algunas de las amenazas latentes para los ecosistemas y las comunidades ubicadas en esta zona central del país. Mientras tanto, en Chile, las lluvias extremas han dejado dos fallecidos, miles de damnificados, además de daños en infraestructura y cultivos. Se trata de las lluvias más intensas que se han registrado en los últimos 30 años. Hablamos con el científico Raúl Valenzuela sobre los estragos de los diluvios y su posible relación con el fenómeno del niño. De Chile saltamos a Nicaragua, donde a la crisis política del régimen de Daniel Ortega se suma también la ambiental. La ganadería extensiva, la minería ilegal y un incendio en 2018 afectó gran parte de la reserva biológica Indio Maíz. Hablamos con el periodista y cineasta nicaragüense Camilo de Castro Belli, quien vive en el exilio desde julio de 2018 y dirigió un documental sobre las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes de la reserva. Y cerramos el resumen con una buena noticia. En Colombia hace más de dos décadas nació la Cosmopolitana, una universidad popular ubicada en el departamento del Meta. Desde allí se enseña una manera distinta de practicar la agricultura. Ofrece habilidades para vivir en paz con los demás y en armonía con la naturaleza. Si te gustó este resumen, no olvides compartirlo para que más personas en Latinoamérica se enteren de lo que está sucediendo. Y si quieres conocer las historias completas, ver fotografías o videos o escuchar nuestro podcast, búscanos como Mongabailatam.